Hola, bienvenido a Café y Té. Bueno, hablamos de Café y Té, pero vamos a hacer algo un poco más sustancioso. Vamos a hablarte de Han Pao y Tim Sun. ¡Qué rico! Tú ya tienes muchos años tratando con nosotros y más o menos hemos visto cómo fue tu crecimiento gastronómico en lo que a Cocina China se refiere. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu impresión inicial y cómo tú lo ves ahora, lo que es la Cocina China? Nada, yo digo que la comida más que nada para mí fue un cambio totalmente radical ya que anterior había conocido como la comida no tradicional china sino la comida más latinizada. Y tengo que decir latinizada porque realmente lo hacen para adaptarse al peladar de los panameños porque se cocina un poco más comida frita, un poco más salado. mientras que la comida china tradicional es un poco más, me parece, que saludable como comida al vapor, más bajo en sal y todo este tipo de comidas que, bueno, definitivamente no conocía antes de estar acá en China TV. Estaba hablando básicamente del ABC de la comida china en Panamá lo que es cosita de dulce, el chow mein y el arroz frito o sea, realmente yo creo que para la mayoría de los panameños esa es la comida china. Una de las cosas que para mí definitivamente no iba era un arroz sin sal y sin aceite porque, o sea, mi abuelita lo cocinaba de esa manera y yo creo que esa es la manera de que el panameño cocina su arroz. Ah, así es. A diferencia que ahora me encanta el arroz así como arroz hervido, exacto. Entonces, eso va acompañado con las salsitas ya que vienen como, repito, la carne con brócoli, el bistec que casi todo viene con sus salsitas y el picado que es lo que le da el sabor a ese arroz que a mí en lo personal me encanta. Yo creo que eso es interesante. Hablaste de que la comida o el gusto latino es un poquito más fuerte, más condimentado. O sea, yo recuerdo que cuando yo voy a un restaurante de tipo de comida rápida, yo veo que un amigo panameño o latino, ellos compran su bandeja de arroz y ni siquiera lo prueba, agarra el ketchup, ras, le da tres vueltas. Luego agarra esa salsina, ras, le da otras tres vueltas también. O sea, ni siquiera lo probó antes y ya le mete la cantidad de salsas a esa comida. Sí, definitivo, porque como lo mencioné anteriormente, nosotros comemos, o bueno, el panameño come un poco más salado. Y tengo que decir, en Panamá, porque yo he ido, por ejemplo, a Colombia, que estamos aquí, es país vecino, y no comen tan salado como aquí en Panamá. ¿Cuándo? No, no. Yo creo que nosotros ya tenemos ese paladar así un poquito más, como más tirando a la sal, pues. El punto sale más... Yo he mejorado un poco mi alimentación y me ha servido muchísimo, porque ya cuando pruebo cosas un poquito más saladas, ya a mí no me gustan tanto, pues. Y eso lo tengo que agradecer a la comida y esa diferencia de comer ahora a la comida china. Tú hablas de comida china, pero esa comida china, de lo que tú fué conociendo, ya no solamente es la comida cantonesa, sino también de otro área. Hablas de la comida norteña, la comida norteña que tuve la oportunidad de comer, y es un poco más picante, es un poco más picante como el hotpot. El hotpot tengo entendido que es de la parte norte, y se fue corriendo hacia el sur también, pero originalmente es una comida para el frío, ¿no? Porque obviamente es una sopa, una sopa y... Un foco en el medio de la mesa. Exacto. Y bueno, en lo personal también comí hace poco esto, unos dumplings rellenos de kimchi, que era un poco picante. Sí. Pero a mí me gusta el picante, o sea, a mí me pareció súper rico, súper rico. Esto lo probé en un restaurante de la localidad, en Norexpress, buenísimo, se los recomiendo para que vayan. Definitivamente cuando voy a China, y ojalá tenga la oportunidad, conocerá que la comida china es mucho más que la cantonesa. Nosotros aquí, en China TV, siempre tratamos de presentar cosas diferentes. Yo, de mi parte, puedo decir que a través de los años, he visto cómo se va, como se dice, aumentando la variedad. Yo no sé, tú has ido también ya a varios restaurantes. Hay restaurantes fideos, hay restaurantes donde tú comes guacho y todo esto. De todos esos restaurantes, ¿qué es lo que para ti ha sido como quien dice que, mmm, lo voy a probar porque es bueno, porque soy profesional, pero no es una cosa que te mate, como por ejemplo? Bueno, yo siempre lo he dicho en mis redes y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con cualquiera persona, yo digo, yo me atrevo a probar todo. A veces, o sea, el aspecto de la comida ni siquiera se ve así como que tú dices, wow, me quiero comer esto, pero yo me atrevo a probarlo porque de eso se trata, de estar siempre como que para decir, ay, esto no me gustó, pero no lo probé. Entonces, ¿cómo vas a saber si no te gusta si no lo pruebas? Y así, muchas cosas he comido que no me han gustado, como por ejemplo, no es que no me gusten, pero no son como de mi gusto en lo personal y es la patita de gallina. La patita de gallina. Sí. Por la única razón que yo me la como es porque dicen que es uno de los alimentos que contienen más colágeno y obviamente como mujer, para mantenerme joven, esto por la única razón que me la como, pero en lo personal no me gusta mucho. Claro, mira a mis 65 años cómo me veo. Y otra cosa que tengo que mencionar, hace poco yo subí un post de una sopa que me comí que tenía diferentes nutrientes que esto aportaba también colágeno a la mujer. Entonces, esto tenía un sabor diferente, un sabor diferente, ¿no? No sería este tipo de sopa que tú dices, me la voy a comer todos los días y me encanta, ¿no? Pero me atreví a probarlo. ¿Si la probaría de nuevo? Sí, ¿por qué no? Porque aporta nutrientes, como dije, y todas esas vitaminas que necesitamos las mujeres para vernos de ellas. Lo que pasa es que lo que tú comentas, tenemos una creencia en la cocina china, es que está la curación a través de alimento. Entonces, uno toma esa sopa y el tomarlo mucho, entonces va mejorando ciertas propiedades. Por ejemplo, ese lugar que tú mencionas, hay otra sopa también. Por ejemplo, hay una sopa que es cerebro de cerdo, que se supone que es cerebro de cerdo y bueno para el cerebro, para gente que trabaja y que desgasta mucho la mente. Aparte de esto, hay una sopa que es, le dice sopa de lático, no sé si lo pronunciamos bien, sopa de lático de toro. Lo único que puedo decir es que lático no se refiere a la cola. Así que, ¿a qué parte del toro se refiere? Ahí yo mantengo de reserva. Así que, bueno, yo creo que es muy interesante y definitivamente hay mucho más que compartir de lo que la gastronomía china en Panamá. Así que, no sé si hay algo más para compartir con los compañeros. Vamos a dejarlos para la próxima porque no podemos compartir todo de una vez. Así que, hasta luego. Chao.